En la extensa frontera que entrelaza a Colombia con Venezuela, se registraron 555 enfrentamientos de grupos armados ilegales, que dejaron 855 muertos solamente durante el 2020. Responsabilizo al señor Iván Duque de cualquier violencia que haya en la frontera entre Cúcuta y Venezuela. Pero ¿cómo podemos entender el por qué ocurrió este baño de sangre? Aquí lo que queremos es todos los días brindar más percepción de seguridad y resultados de seguridad en todo el país. Pues antes de que conozcas las respuestas, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto. La frontera entre Colombia y Venezuela está compuesta por más de 2.100 kilómetros de tierra que conectan a estas dos naciones. Y solamente en 2020, esta larga línea fronteriza ha protagonizado 555 enfrentamientos armados, mismos que han dejado aproximadamente a 855 muertos. No le cumplan las órdenes a Donald Trump de buscar violencia en la frontera. Esta escandalosa cifra de guerra y mortalidad se conoció gracias al informe sobre la curva de violencia presentado por la organización no gubernamental y defensora de derechos humanos Fundarredes. En este informe, que además de levantar nuevas tensiones entre los seis estados fronterizos de ambas naciones, también lograron identificar los autores de estos enfrentamientos. Por un lado, las bandas criminales contra el ejército venezolano y la presencia de grupos armados colombianos, como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de las FARC. Y fuera de eso, la destrucción de todo el aparato económico que ha pauperizado a ese país. Sobre este complejo tema, nos habla el abogado especialista en derecho penal y experto en justicia y criminalidad organizada transnacional, Zair Mundaray. Este baño de sangre tiene que ver con algo que se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo, y es precisamente la fragmentación territorial que se está produciendo en Venezuela a partir de la convivencia que existe entre el régimen venezolano de Nicolás Maduro y desde la época de Chávez con los grupos irregulares. En la medida en que se cede territorio, al momento que se quiera recuperar, los costos son mucho más altos y se producen unas guerras intestinas entre los mismos grupos irregulares que tratan de tener el dominio, el control de toda la actividad ilícita que allí se produce, como tráfico de personas, tráfico de armas, drogas, minerales, etc. Según los reportes, esta serie de sucesos violentos se han presentado en los estados de Amazonas, Apure, Táchira, Zulia, Bolívar y Falcón. Y sobre estos grupos irregulares, guerrilleros y paramilitares que protagonizaron los ataques, también se ha denunciado que controlan el comercio, la explotación de oro y el tráfico ilegal de otros minerales. Sin embargo, en el informe de Fundarredes también se habla de la poca capacidad de reacción e incluso de la participación activa en extorsiones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de las propias Fuerzas Armadas venezolanas, como la Guardia Nacional Bolivariana o GNV, el Ejército, la Policía Nacional y las Fuerzas Especiales FAES. Bueno, el papel que están jugando las Fuerzas Armadas se aleja mucho del rol institucional constitucional que deben tener. Están siendo un actor del conflicto más a favor de uno de los grupos en conflicto por parte de la FARC. Entonces, esto resulta muy grave. Ha habido importantísimas quejas y denuncias de violaciones a derechos fundamentales en la frontera por parte de habitantes, por temas del desplazamiento, la violencia que ha ejercido la Fuerza Armada. Así que la Fuerza Armada se encuentra incluida entonces dentro de un conflicto que le es ajeno, que no le pertenece porque desde hace mucho debió haber puesto coto a la presencia de estos grupos armados allí. De esa manera es que estos casi mil muertos de la frontera se suman a los sangrientos hechos presentados en 2021, donde se han registrado más enfrentamientos. Y estadísticamente, los combates armados entre el ejército venezolano y estos grupos han provocado no solo capturados y militares asesinados, sino que dejó un saldo de más de 3 mil personas víctimas del desplazamiento forzado. Por supuesto que con la frontera cerrada, esto contribuye en las economías oscuras, en todo lo que tiene que ver con el tráfico de mercaderías y objetos y personas de un lugar para otro. Entonces, quien domina esa zona se fortalece económicamente. Y la decisión que ha tenido siempre Colombia ha sido fraterna, abierta, ha sido de protegerlos, sobre todo reconociendo las causas de ese flujo migratorio que no es otro que una dictadura oprobiosa en Venezuela. Pero, ¿tú qué piensas de la violenta situación en la frontera colombo-venezolana? ¿Qué acciones crees que deberían ejecutar los gobiernos? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido en Impacto Mundo.